Ah, bueno, tanto detalle no he llegado yo a ver, ni me fijo, como los nombres son todos tan raros, que si ojo, 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 cosas así. Fácil. Oye, ¿qué ha pasado? No se ha pegado a los dos lados. Cámara. Este no tiene pinta de ser muy difícil, ¿no? Si está en la meseta de los albores, aquí podemos hacer un poquito de swimming. Ah, aquí haría falta un super palo o algo, ¿no? Para que aquella cosa de allí nos impulse. Aquí hay algo abajo. Si nos dejan estar aquí es por algo. Podría pillar el otro palo. Ya, pero eso será para un cofre. Lo que puedo hacer... A ver. No se puede acoplar aquí, ¿no? Ah, igual al cofre sí. Esa era. Este fuera. Ah, no, se me han reordenado. Vale. Se mantiene de pie, Messi. Quita el cofre. Mierda. Bueno, con dos. Me vale. Espero que valga con dos, la verdad. Vale. Mierda. Ah, sí. sabía yo que no iba a colar bueno, opción B necesito los troncos, yo creo tipo para ponerlos así ya, pero arriba puedo subir mierda no, porque están los troncos es que yo lo que quería hacer es acoplar los troncos estos aquí los dos y atravesarlos con el poder un palo debajo de la plataforma de arriba y otro en la rueda pero la rueda es lo que me llamaba al principio la atención porque obviamente tiene un palo de estos más largo para que roce con este y lo impulse para arriba esa era la lógica pero yo lo que quería intentar era poner los dos troncos arriba para traspasarlos por si era posible, que será posible pero no tengo la paciencia para practicar eso así que primer palo aquí bueno, ha quedado un poco regular claro, la idea es que se hubiese quedado atascado con esto ay, Dios mío mierda a ver, más para adelante y se ha quedado pegado perfecto ahora hay que sacar el otro palo lo de espectro, supongo ah, pero no no se queda atascado lo impulsa un poco y ya está ah, porque no lo he puesto bien lo tengo que poner más para afuera pero eso tiene solo uno de defensa ya está, ¿no? no y se impulsan los dos no sé yo si esto va a llegar arriba obviamente no oye, esa pregunta tan random de puro furro claro, esto ahora habría que pegarlo así, ¿no? esto está siendo lamentable es que aún así no se llega el palo de abajo es corto no creo que sea así la solución del santuario será algo parecido, pero que no sube lo ponga más al al límite así es que igual es en más largo que este no, son iguales joder, qué asco de santuario a ver, era mejor idea de que se pudiese hacerlo de atravesar los palos y ya está pero no no te deja por fin 12 bueno, llevamos 4 horas de stream también os digo yo no yo no estoy acostumbrado a hacerme un 12 horas como los chocas y demás vale